Siempre, escuchen, sean conscientes de su pequeñez. ¿Quién es usted? Meta el dedo en un balde de agua y sáquelo, y encuentre el hueco donde metió el dedo. Luego diga, eso soy yo. Uno no es nada. Uno no será echado de menos después, un tiempito después de que haya partido. Tendrán una procesión fúnebre por acá, y eso es todo. Pero su influencia seguirá y seguirá y seguirá. Por eso es que hoy, en medio de los incrédulos, no han podido explicar ni alejarse de la influencia de un hombre, Jesucristo, quien fue Dios hecho carne. Cuando él introdujo su vida acá abajo en la tierra, hizo un punto de succión que atrae a todos los hombres hacia él, en un gran remolino de su vida, que una vez estuvo sobre la tierra. Usted no puede acercársele sin ser atraído a eso, pero usted y yo no somos nada. No somos nada. Hoy día que soy cristiano Se goza mi corazón, por la obra tan gloriosa, que hizo mi Salvador. Ese cuerpo tan perfecto, a la cruz tuvo que ir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Hoy me siento tan contento, se lo debo al Salvador. Esa alegría tan inmensa, que me inunda el corazón, porque hoy día soy salvado, por la muerte de Jesús. Redimido por la sangre derramada en la cruz, redimido por la sangre derramada en la cruz. Unánimes junto a la cruz, pedimos con fervor, según tu dicho, oh Jesús, manda el Consolador. Oh, manda otro pentecostés potente salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Cual vivo fuego vendaval, oh hazlo descender. Y en el alma de cada cual tu templo establecer. Oh, manda otro pentecostés potente salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Miró el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo me su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por fe, tomí a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue allí por fe, tomí a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue allí por fe, tomí a Jesús. Fue allí por fe, tomí a Jesús. Fue allí por fe, tomí a Jesús. Amén. Solo. Solo.